¿Cuánta gente sabe lo que es la improvisación? No, 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 pero ¿qué es? Venga. ¿Qué es la improvisación? Muy bien, quedarse en blanco es improvisación también. ¿Qué es improvisación? Me gusta esa definición. Adaptarse a las circunstancias y salir lo mejor que puedas. ¿Alguien más sabe lo que es la improvisación? ¿Algún músico en la sala que haga improvisación? ¿Haces improvisación musical? De repente te dan una melodía y tú tocas encima y haces ahí un algo. Pues bien, eso es improvisación. Hay mucha gente que habla de improvisar y yo cuando me refiero a improvisar me refiero a la improvisación teatral, que es a lo que yo me dedico. Así que me diréis, ¿qué hace este teatrero aquí en TechFest hablándonos de improvisación? Pues porque además de ser improvisador, yo estudié en la Carlos III. Gracias al régimen de permanencia no terminé, pero estudié en la Carlos III, o eso decían. Y al cabo de un tiempo me encontré con la improvisación en mi vida y entonces hoy dos cosas a la vez. Soy improvisador y soy desarrollador. Normalmente cuando estamos en una reunión de curro, seguro que tenéis algún compi que le propones cosas y te dice ¡Pfff! Esto no se puede hacer. Esto es muy complicado, ¿no? Os pasa. Os pasa también que tenéis algún compi que le veis así, con el Candy Crush, o lo que sea, con la cabeza agachada, porque no quiere que nadie se entere de que está atascado con un problemazo, que no tiene ni maldita idea de cómo salir y lleva bloqueado ya dos días. Y es como, no me han pillado ayer, que no me pillen hoy. ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado? ¿A ti te ha pasado? ¿Ha sido tú el que estaba atascado? Vale. Os habrá pasado también, pues eso, gente que les notas que quieren intervenir, pero no están escuchando a lo que están diciendo la gente en la reunión. Es simplemente decir, oye, que yo, que yo, que yo, que yo. Chico yo, yo, que yo le llamo. Yo, 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 yo. Que en vez de estar escuchando lo que dicen los compañeros, aprendiendo, sabiendo cómo va el proyecto, lo único que hace es esperar su turno para hablar, soltar su mierda y se va. Pero le da igual el resto del equipo, le da igual cómo va el proyecto. Lo que le importa es que su parte va bien. Si su parte va bien y el resto del proyecto va mal, el proyecto va mal. ¿Vale? Esto es multiplicar. Cero por algo es cero. ¿Vale? O sea, que si el proyecto va mal, el proyecto va mal. Da igual si su parte está bien. Entonces, yo propongo cosas que vienen de la improvisación para que estas situaciones no ocurran. Además, yo planteo que el desarrollo de software es un proceso creativo. ¿Cuánta gente le tenéis que explicar que sois creativos cuando estáis desarrollando software? Que tenéis que pensar en cosas complicadas, pero que os tiene que salir una idea feliz a veces, en la cabeza. Que no está todo en los libros, que no es todo lo que te explicaron en clase o lo que está escrito, sino que tienes que unir conceptos de uno desde otro, e incluso cosas que no sabes ni de dónde vienen, encajan. Te pillan las musas y de repente, pum, creas. Entonces, por eso creo que hay que liberar la creatividad de la gente. Así que, eso para mí es improvisar. Aunque muchas veces la gente dice, improvisar. Y sobre todo, te encuentras con cosas como esta. Que les encanta a los políticos decir, es que el otro está improvisando. Yo cada vez que un político le dice al otro que está improvisando, le digo, bien, fantástico, improvisa. A ver, que improvisar de por sí no es malo. Significa que no tenía ni idea de lo que iba a hacer en el futuro, como bien ha dicho aquí el compañero, que no tenía ni idea de lo que podía ocurrir y está salvando los trastos como puede con lo que sabe. Eso es lo que muchas veces llamamos, bueno, eso soy yo, por si no os haces la idea, ahora que me veis con camisa, aquí, recuperando el resuello, bueno. Eso soy yo, que me dedico en el teatro a improvisar. Pero es que la vida se improvisa. Todos vosotros estáis improvisando todo el rato. Es algo que tenéis que tener muy claro. Que, a ver, ¿a alguien le pasaron el guión de lo que tenía que hacer hoy? ¿A mí no? ¿Alguien en la sala? Vale, ninguno tiene contacto con el monstruo espagueti volador, que le puede decir lo que tiene que hacer. Fantástico. Y muchas veces, eso que yo llamo improvisar, mucha gente lo llama intuición. Porque la intuición, al fin y al cabo, es eso, es decir, creo que esto va por aquí. No sé por qué, pero creo que esto va por aquí. Y ese creo que esto va por aquí, normalmente es porque los improvisadores lo que hacemos es que miramos hacia atrás. No tenemos un plan hacia adelante, pero podemos mirar hacia atrás y de todo lo aprendido, de todo lo que hemos vivido, poder sacar por dónde podemos ir hacia adelante. Así que todos, todos sois improvisadores. ¡Hala, ya se ha acabado la charla! No. Ahora os doy unos pequeños trucos para que todo eso que ya tenéis lo podáis liberar, lo podáis utilizar en el día a día. A ver, pero antes de nada, voy a preguntar a alguien que sabe lo que es el Allá y el Manifesto. Me gusta, me gusta que sepáis lo que es el Allá y el Manifesto. ¿Las metodologías ágiles os suenan? ¿Las practicáis? A vuestra manera, tampoco es plan de utilizar exactamente lo que pone en la guía de Scrum. ¿Para qué? No, es verdad, yo tengo que decir que yo soy de Scrum Band. O sea, que hago Scrum, pero con cosas de Kanban. Mezclo ahí bien mezcladito y luego con cosas mías propias. Con ese palabra tan raro que es, con mis propios artefactos. Bueno, no me gusta ese palabra, pero lo utilizaré. No sé si habéis leído el Allá y el Manifesto, que al final, para los que no hayan leído el Allá y el Manifesto, este es el Allá y el Manifesto. Lo podemos leer juntos, cosa que no voy a hacer. Bueno, es que es así de largo, esto es todo lo que cuenta. En realidad, es muy sencillo. Es muy, muy sencillo. Lo tenéis en allalmanifesto.rg y es una web hecha con Word 97. Es así, lo ponen las cabeceras. Esta web está generada con Word 97. Tiene esta imagen de fondo. Sí, aquel año era muy duro. Bueno, pero vamos a fijarnos en la foto. El Allá y el Manifesto fue hecho por 17 desarrolladores que estaban desarrollando sus metodologías y que creían que había otra manera de hacer software. que había que hacerlo pensando más en las personas, en los desarrolladores, que no en contratos, que no en las herramientas, que no en eso. He firmado unos requisitos y eso es lo que tengo que hacer. No, vamos a ver, podemos hablarlo porque a lo mejor las cosas cambian cuando el proyecto quieres que te lo entregue. Entonces, esto es mucho más de las personas. Entonces, vamos a ver cómo se adapta, o sea, cómo se puede mezclar la improvisación con las metodologías ágiles. Os repito, eran estos 17 tíos, tíos todos, tengo que subrayar esto, no me suena a mí que hubiese ninguna mujer en esta reunión, que se fueron a este hotelito, tan majo, en las montañas de Utah, 280 euros la noche, por si os lo preguntáis. Lo estuve mirando ayer, para reservar, por si algún de aquí me preguntaba qué tal se desarrolla ahí, pues seguramente increíble, pero también se esquía, que es lo que dicen que estuvieron haciendo durante aquel fin de semana. Y esta línea a mí, siempre me ha llamado la atención de la Yale Manifesto. Responder al cambio, antes que tener un plan. Puedes tener un plan, pero lo más importante es que respondas al cambio, que si de repente hay algo nuevo que hacer en el proyecto, digas, vale, vamos a ver cómo nos adaptamos y lo hacemos. y eso significa entrenar para lo inesperado. ¿Sí? Cualquier cosa que ocurra. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar con la charla. A ver si estáis atentos. Si tengo un Mac, es que no estáis atentos. Bien, Kate Johnston es el maestro de la improvisación. Este hombre ya está muy, muy mayor y vive en Chicago, si no me equivoco, y es donde él imparte clases de improvisación teatral, él vino del teatro y descubrió que la improvisación teatral podía ser otra manera de teatro, otra manera de crear teatro y que era interesante que los propios actores fueran los que crearan el teatro delante del público. Y él dijo esto, que es que es más interesante que la gente que acepta las ofertas, lo que le proponen los compañeros, están beneficiados por las aventuras en las que se embarcan y la gente que bloquea esas ofertas pues disfruta de la seguridad de no hacer nada nuevo. Así que, no sé, a mí me apetece más el rollo aventuras. No sé, a vosotros y además si lo dijeron 17 tíos en un resort ahí que les apetecía programar bien, a gusto, sin estrés, pues a lo mejor hay que escucharles. La primera regla de la impro que aplico y que me gustaría que pensárais en aplicar a partir de ahora es el sí y además. Vamos a hacer una prueba muy, muy sencilla de cómo funciona esto del sí. Cada vez que yo digo una frase vosotros me contestéis con un sí, ¿vale? Todos a la vez. Que sepa que esto está aquí lleno de gente. Así que, os voy a contar una historia. Vamos allá. Dime un lugar, por favor. Cantabria. Laura vivía en Cantabria. Sí. Tenía una casa al lado del mar. Sí. Todas las mañanas escuchaba a las olas. Sí. Y sobre todo le encantaba porque llegaban los pescadores. Sí. Y aquel pescador Juan le traía todas las mañanas el mejor pescado. Sí. Ella lo cocinaba. Sí. Él lo cocinaba. Sí. Y juntos lo comían. Sí. ¿A qué ha molado la historia? Sí. Sí, pues ya está, está aquí. Vamos a probar ahora con lo contrario, con decir no. ¿Vale? Dime un lugar. Madrid. Madrid. Ahora solamente tenéis que decir que... ¿Qué? Dime. ¿Quiere decir que no? Podría haberme dicho que no, pero bueno. ¿Me decís todos a la vez? No, ¿vale? Laura vivía en Madrid. No. Vale, pues ya está, pues ya se ha acabado la historia. Nos hemos perdido toda la historia de Laura porque me habéis dicho que no. En vez de enterarnos de sus aventuras de si esta vez tenía novio o novia o qué es lo que tenía. ¿Vale? Esto es lo que os quiero decir. Si alguien bloquea la oferta, la historia no avanza. Si alguien te cuenta, oye, ¿no has pensado que en vez de utilizar esta librería podemos usar esta otra? ¿O he leído un artículo que dice que no sé qué? Si te respondes y dices, no, 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 yo estoy currando. Entonces, puede que no ocurra nada nuevo. Puede que eso no nos traiga nada nuevo, bloqueamos y no sabemos lo que puede llegar por ahí. Y a veces vienen cosas muy interesantes y a veces vienen cosas, vientos de mejora. Así que, pensadlo. Y luego está el además. ¿Qué significa? Que cuando te traen una oferta, tú puedes añadir algo extra. Alguien me puede decir, he leído un artículo sobre esto, sobre esta tecnología, yo que sé, sobre Vue. He leído sobre Vue. Y entonces tú dices, ah, sí. Entonces te pones a investigar sobre Vue. Y el día siguiente le dices, oye, que he estado leyendo otro artículo sobre Vue que dice que no sé qué, no sé cuántos. Y el otro dice, ah, sí, pues no sé qué. Y entonces cada uno va añadiendo a lo del otro. Y entre todos vamos construyendo. Entonces es interesante el no quedarnos en solamente el sí. O sea, mejor retiramos el no, ponemos el sí y el además. ¿Vale? Escuchamos al compañero con ganas, no me quiere, mi ordenador se me bloquea. Bien. Entonces, un poquito de cafeína, por favor. Sí, se llama cafeína el programa. Por si no lo sabíais. Si tenéis un Mac y no queréis que se apague, no hay una opción en el sistema de, hay cosas muy raras en Mac. Tenéis que, os ponéis este programita que es la cafeína y está ahí arriba para, a partir de ahora no te apagues nunca y gástame toda la batería, por favor. ¿Me quedo un 19? Bueno, pues lo voy enchufando mientras hablo. Bien, seguíamos. Los individuos y las interacciones son más interesantes buenas que las herramientas. Y a esto me refiero cuando hablo del equipo. Porque es muy interesante el hacer que el otro brille. Lo importante en un proyecto no es yo, 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 yo. ¿Vale? A la persona yo, 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 yo no le quiero en mi equipo. Yo quiero a alguien que me diga tú, 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 tú. Porque yo voy a decirle tú, 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 tú. Y todos nos vamos a estar diciendo tú molas, tú molas, tú molas. Nos vamos a estar diciendo y todos vamos a ir subiendo. Vamos a estar apoyando lo que nos dice el compañero y todos vamos a subir. Si soy el único que quiera subir, seguramente lo haré pisando cabezas. Y eso nos mola. ¿Vale? Y seguramente que alguno lo ha vivido también, si ocurre eso. Mira, por ahí me dicen que sí. Así que, mejor decir, como mola mi compañero, que de hecho, mira, coge al que tenéis sentado al lado, le miramos a los ojos, porque además esto lo hacemos mucho en teatro. Mira a este, mira a los ojos y solamente quiero que le digas una cosa, es tú molas. Una, dos y tres. Tú molas. ¿A qué os sentís? ¿A qué hora ya podéis estar ahí picando como unos campeones y lleváis a resolver ese problema que lleváis posponiendo por estar en el Tech Fest? Así se ocurra mucho mejor. ¿Vale? Cuando, cuando nos estamos apoyando entre todos, hacemos que todo suba y que todas las cosas funcionen mejor. Así que, lo importante es hacer brillar al compañero. Si el compañero tiene una buena idea, la apoyamos. Si el compañero está haciendo algo chulo, le apoyamos. Si el compañero necesita ayuda, le apoyamos. Y le hacemos que brille, que suba. Claro, tú molas y tú dices, sí, y además tú molas. Y así, pa, 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 todo el rato. Sí, bueno, a ver, dices tú molas y sigues. Tú molas y sigues. ¿Vale? En el plan de estar ahí todo el rato de celebraciones. Ya habrá cañas al terminar la jornada. ¿Vale? ¿Alguien me lo explica? ¿Alguien me lo explica? A ver, que tiene un sentido, lo que puedo entender, que es, ¿quién metió este cambio que no lo entiendo? ¿Vale? Que alguien me lo explique. Bien. Pero no es, ¿quién maldita sea metió este cambio que me está...? No, no. Relaja, relaja caballos. ¿Vale? O sea, y además es que la palabra blame es dolor, es dolor. ¿Vale? Mejor es, ¿quién lo hizo? Ya está, simplemente desde la tranquilidad, ¿quién lo hizo? ¿Quién me puede ayudar que estoy tocando en esa parte y no la entiendo? Te lo estoy refactorizando yo, tú no toques. ¿Vale? Pero bueno, mejor que el JIT blame está el pre-programming. Él me siento con el compi y entre los dos vamos tirando código y cuando uno tiene una idea se lo explica al otro y lo escribe. No sé si lo habéis hecho alguna vez, que es un único ordenador, un único teclado y dos personas. Seguro que lo habéis hecho en las prácticas. O sea, que tampoco están metodologías agile. O sea, que no tenemos un ordenador para cada uno en las prácticas. Oh, ahora sí. Esta universidad... No, seguimos igual, ¿no? Vale. Así decía yo, esto es una pública. Bueno, en la privada te compras tu ordenador, pero es otro tema. Bueno, se lo pagas. Total, que está mejor esto. Esto es una cosa que se hace que propone Extreme Programming. Es una de las cosas que propone como artefacto. Y yo lo recomiendo de vez en cuando, puntualmente, cuando te estás embarcando en un proyecto que no has tocado o cuando llega alguien nuevo al equipo, pasar un tiempo así, de programando los dos con un solo ordenador para ir aprendiendo cómo funciona el equipo, cuáles son sus maneras de hacer o que el nuevo, pues eso, entender cómo le funciona. ¿Vale? Así que, eso es muy importante, el cuidado del compañero. La escucha. Y cuando digo escucha, no me refiero solamente a utilizar los oídos. Es estar atento a todo lo que ocurre a tu alrededor. Darte cuenta de lo que está ocurriendo nos ayuda a que, pues eso, a poder hacer las cosas mejor. Porque es tan importante cuando estamos en la reunión esperando nuestro turno para hablar, esperamos nuestro turno para hablar escuchando a los compañeros. ¿Vale? Eso es lo que hay que hacer en una, en la típica daily. Lo que hay que hacer no es, vale, a ver, entonces yo lo que tenía que decir era esto, esto y esto y esto y estás buh, 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 pa ti, pa ti, pa ti. No, estás, venga, ¿qué ha hecho este? ¿Qué ha hecho el otro? ¿Qué ha hecho la otra? Vas viendo lo que han hecho tus compañeros y compañeras y perfecto, te enteras de cómo va el equipo y luego hablas tú. ¿Vale? Y luego, porque para eso es, porque quizás alguno de nuestros compañeros aquí nos vaya a decir que tiene un problema. Entonces tenemos que estar muy atentos para ver si ese problema lo podemos resolver nosotros. Y luego también esos problemas puede que no surjan en la daily. Puede que surjan con dos compañeros que están sentados un poquito más allá que están hablando entre ellos y tú estás en tu sitio. Normalmente, yo lo hago, yo estoy con mis cascos puestos y intento darme a aislar del mundo real para poder estar concentrada en mi tarea, pero de vez en cuando si la tarea no es muy dura me quito un casco para escuchar lo que está ocurriendo alrededor porque a lo mejor puedo ayudar a mis compañeros porque los estoy escuchando. ¿Vale? Y la espontaneidad es una cosa que surge cuando nos permitimos ser espontáneos. Una cosa que yo me he dado cuenta que ocurre mucho en esta sociedad moderna es que los más espontáneos son los niños pequeños. A partir de los 5 o 6 años dejan de ser espontáneos. Dejamos de ser espontáneos porque queremos encajar en la sociedad y queremos que todo el mundo nos vea como personas bien dentro de la sociedad. Que no nos salimos del tiesto. Entonces queremos encajar y nos recluimos y ya no somos espontáneos. Nos cerramos. Nos juzgamos. Entonces permitíos crear seres espontáneos y no os juzguéis. Y esto significa que si tienes una idea a lo mejor es una cafrada de idea pero tú suéltala. Suéltala a tu equipo. Y habrá gente todo el mundo te escuchará y a lo mejor alguien te dirá vale, sí, te has flipado. Pero a lo mejor la idea que tienes es buena. A lo mejor es una locura pero es buena. Suéltala. ¿Vale? No os juzguéis. Las ideas que surgen aquí en la cabeza seguramente alguien no las ha pensado y está bien soltarlas. Bueno, sí, sobre esto hay una anécdota de una persona que es profesor en Stanford de improvisación que estuvo ayudando a la gente de Cisco en unas sesiones y entonces lo que hicieron fue que hicieron un juego que es el sí además hay un juego que es así que es que cada uno va aportando ideas es como una lluvia de ideas parecido y pensaron que lo mejor que podían hacer era hablar de un tema que estuviesen trabajando ahí no una cosa de teatro no una historieta inventada no, vamos a hablar de un problema que tenemos aquí y al terminar la sesión la persona que había propuesto ese problema real que tenían en su equipo le preguntó este hombre ¿qué tal? ¿cómo lo has visto? y ha dicho pues es increíble pero el equipo ha llegado a la misma conclusión que hemos llegado nosotros entonces el coach este dijo lo siento es que a veces llegamos a los lugares comunes es que bueno pues nos quedamos a veces en la superficie dice no, no, no hemos llegado a la misma conclusión en una tarde que mi equipo en seis meses simplemente porque se permitieron decir las ideas todas y al final pues en esa ocasión tuvieron la suerte de que llegaron a una conclusión que de otra manera habrían tardado seis meses en llegar pero sobre todo os pido que persigáis el borde del error no que falléis por favor intentad no fallar pero si falláis significa que os habéis probado cosas muy muy locas y os habéis pasado de frenada ¿vale? si intentas lo que siempre haces te vas a quedar en lo que siempre haces ¿sí? pero si vas probando cosas nuevas poco a poco lo que haces va a ser más cosas ¿vale? esto es lo que se llama salir de la zona de confort que creo que ya se ha dicho en TechFest como dos o tres veces salid de la zona de confort si es que me he escuchado ya alguna de las charlas y se ha dicho aquí esta mañana por eso lo digo si es que yo lo he estado viendo por streaming desde el curro ¿eh? sí también el video innovation es de hecho tengo aquí los dibujitos bueno si os si os equivocáis espero que hagáis esto os podéis equivocar tenéis derecho a equivocaros sois grandes tenéis grandes ideas pero a lo mejor es una locura lo que habéis pensado y tropezáis pues os levantáis os quitáis el polvo y ¡tadá! no ha pasado nada vamos a seguir para adelante con el proyecto ¿vale? esto lo voy a pasar porque básicamente lo que decía antes y eso es el famoso video de innovation es esto pero a mí no me gusta la parte de que dice que fuera de la zona de confort está la zona mágica está la chorradas la zona mágica nadie sabe si la solución va a estar en ese camino pero seguro que de que dentro de la zona de confort no está ¿vale? entonces lo que haces es que vas probando entras en la zona de aprendizaje creces un poquito cada día vas creciendo un poquito y al final pues tu zona de confort es tu antigua zona de aprendizaje tu antigua zona creces tu zona de aprendizaje la convirtes en zona de confort y así sucesivamente y vamos aprendiendo aprendiendo y aprendiendo porque sí chicos somos informáticos programadores ingenieros llamadlo como queráis pero estamos en un sector en el que el aprendizaje es constante y cuando digo constante es lo que habéis aprendido hoy mañana ya está obsoleto casi todo porque aquí en TFES se está hablando de cosas muy muy en la punta en la cresta de la ola ¿vale? para ir terminando eh Paul Santagata de Google estuvo haciendo un estudio durante dos años esto me enteré el otro día que lo dijo Benco en una charla y dije para la mía se lo robo tiene que citarla eh que no hay un equipo si no hay confianza eh estuvo haciendo un estudio en Google sobre cómo funcionaban sus mejores equipos los equipos de alto rendimiento que tienen dentro de Google y descubrieron que una de las piezas clave es la confianza es tener un espacio seguro sí estamos tiernos estamos ahí arropaditos en un sitio donde estemos seguros si sois líderes de algún equipo si estáis montando equipos tenéis que crear este espacio seguro tenéis que eh si sois compañeros en un equipo tenéis que crear esto con vuestros compañeros la seguridad de que no se les va a juzgar por las ideas locas que tengan que se les va a escuchar que les vais a decir sí eso es lo que necesita la gente y cuando hacéis eso se crea un espacio seguro donde todo crece más rápido no tengamos más soluciones pero por lo menos las tenemos más rápido ¿vale? luego también os pido que a ese grupo a ese equipo al que pertenezcáis lleguéis vosotros con todo vuestro bagaje y lo soltéis porque cada uno de nosotros que pertenecemos a un equipo no tenemos la misma cabeza no tenemos la misma la misma experiencia ni la misma manera de pensar ni de resolver los problemas permitíos el entorno el equipo os va a permitir que cada uno se veis como sois vosotros mismos y que aportéis vuestras ideas y que aportéis vuestro universo así que la impro yo creo que cubre estas tres líneas de la Jail Manifesto si os apetece aprender algo más pues ya sabéis impro dedicados a la impro pero también os puede dar habilidades transversales como estar enfocado como hablar en público a mí esto se me da relativamente bien y yo creo que es por la impro de poder estar aquí tranquilo poder trabajar para el equipo porque es siempre trabajar para el equipo y el tener resiliencia el no tener tantos problemas cuando las cosas cambian así que cuando lleguéis a una reunión en la cual el equipo viva en un modo impro quizá las cosas sean distintas quizá nos escuchemos los unos a los otros quizás estemos con el sí antes que el no y cosas similares así que os pido que activéis el modo impro en vuestra vida en vuestras reuniones en vuestro trabajo y con ello pues todo se puede hacer mucho mejor muchas gracias aplausos 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 me he comido todo el tiempo o hay tiempo para preguntas uff que manavilla me he tenido que saltar un par de ejercicios lo siento quería haberos hecho participar en haciendo más cosas de impro aquí alguna pregunta sobre y esto como me lo guiso yo en el día a día o algo por el estilo o me puedo o me voy a por ahí sí adelante no hola hola ahora y bueno yo improvisé bastantes años he estudiado improvisación en buenos aires y bueno entiendo mucho los ejercicios y lo que sí es alucinante ahora qué pasa cuando tú improvisas y estás dentro de un equipo de no cómo puedes afectar positivamente eso a ver cada individuo se lo tiene que arreglar él solo ahí eso es un problema lo que tú tienes que hacer es educarle al sí tú tienes que proponerle que se dé cuenta de que funciona mejor el equipo si está en positivo si te va a escuchar es complicado si es muy negativa esa persona es que dan ganas de decirle tú aquí no pintas nada o sea incluso hay gente que es que a lo mejor te dan ganas de dejar ese trabajo y decir ahí se queda ese equipo que no sé ni cómo puede avanzar con tanta negatividad que descubran o sea de alguna manera hay que conseguir que descubran que con el sí pueden llegar más lejos que escuchando pueden llegar más lejos poco a poco a lo mejor con alguna cosita decir bueno vale voy a aceptar que todo esto no se puede hacer voy a aceptar esto voy a aceptar esto pero acéptame este y a lo mejor cuando se hace cuando se hace una crítica por ejemplo me han enseñado la técnica del sándwich que no sé si te la sabes que básicamente consiste en dar una alabanza dar una cosa a mejorar y dar otra alabanza la cosa a mejorar es la que duele entonces a lo mejor te puedes acercar con un feedback así constructivo de esto lo haces muy bien quizá podríamos hacer mejor esto pero esto también que haces está muy bien y entonces con la técnica de sándwich yo he conseguido que gente que no entraba por el aro alguna cosita la haya corregido a lo mejor si te vale eso como pista básicamente lo que a nosotros nos ha pasado también es que actividades grupales extralaboral ayudan positivamente a ese tipo de conexiones si es que al final somos personas no somos máquinas entonces nos viene muy bien el relacionarnos como personas así que si yo a ver no puedo vender la maravillosa moto de que hagáis todos impro hay gente en esta sala que ha hecho impro y que seguro que le ha venido muy bien para su vida y para su trabajo tengo por aquí un alumno en la sala no lo voy a mirar muy fuerte que si no luego le preguntáis a él en vez de a mí pero eso yo os recomiendo cualquier actividad de equipo fuera de las actividades propias del trabajo y que de verdad sea de equipo lo que sea a lo mejor os apetece iros a pasear por el campo y hacer una orientación ¿no? por ejemplo tengo una persona que se dedica a la orientación por ahí que también le tengo localizada y eso es entre varios hacer una actividad entre varios mira ahora que se han puesto llamadas las escape rooms te haces un escape room con tus colegas del curro y te das cuenta si el equipo funciona o no funciona si os escucháis o no os escucháis ahí dentro encerrados durante 60 minutos y no salís porque hay una persona que se empeña en hacer las cosas a su manera ¿vale? ha pasado pero si funcionáis como equipo pues a lo mejor salís en 30 minutos ha pasado yo con mi grupo de improvisación los flipamos de la velocidad en la que salimos una vez de una escape room y la gente de allí también y es que nos escuchábamos y íbamos como muy rápido sí por ahí hola me encanta tu charla la verdad hay muchas cosas que me han pasado yo te quería preguntar sobre ¿crees que hay un límite en el equipo? es decir ¿tú crees que en equipos grandes puede funcionar la improvisación o puede funcionar ese buen feeling entre el equipo? a partir de un cierto número es que ya no se puede considerar equipo como tal yo creo que a partir de 10 personas empieza ya a costar que tú te sientas porque tú tienes que sentir tienes que palpar cómo se siente todo tu equipo todos tus compañeros entender en qué está trabajando todo el mundo una daily con más de 10 personas tiene que ser un infierno intenta hacer una reunión de 15 minutos con 10 personas y que las 10 personas cuenten qué están haciendo cuenten qué necesitan y que todos tengan su tiempo para ser escuchados muy complicado entonces yo creo que por ahí entre 8 y 12 empieza a estar ahí la línea de uff a partir de 12 ya ya me empieza a parecer muy complicado que conozcas a todos tus compañeros cómo están trabajando cómo están funcionando cómo se sienten entonces yo creo que ahí hay una línea ya empezamos lo ideal es romper en varios equipos de trabajo y que cada equipo de trabajo a lo mejor esté con una parte sí, sí, sí coincido contigo más en ese tono porque necesitas conocer a las personas y conocer cómo están funcionando más allá de esta funcionalidad está hecha esta funcionalidad está hecha vale muchas gracias nada ¿alguien más? ¿nadie más? bueno pues muchas gracias a todos los que quieran bibliografía esta es la que os recomiendo por un lado es un libro que es Impro Wisdom está en castellano La sabiduría de la impro que explica cómo aplicar la impro a la vida al día a día y luego está Improving Agile Teams que pues habla de cómo aplicar la impro al agilismo muchas de las partes no estoy muy de acuerdo con cómo funciona Improving Agile Teams pero me parecen dos buenos puntos de partida para todo esto así que ahí os los dejo muchas gracias aplausos aplausos